Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 24, Versos 8 al 17 Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de el Natán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y éste los hizo prisioneros. Era el octavo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del Templo del Señor y los del Palacio Real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el Templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de diez mil, y sólo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio, y toda la gente valiosa, todos los soldados, en número de siete mil, los carpinteros y herreros, en número de mil, y todos los hombres aptos para la guerra, fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Cedesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Gracias!